Tras semanas de intensa peregrinación... ...por fin el Camino del Norte tiene un marcado acento gallego... ...Arzúa, una de las capitales gastronómicas jacobeas... ...muy famosa por sus famosos quesos, su miel y su pulpo... ...me sorprende por ser la primera ciudad... ...donde me da la sensación de que gran parte de su población... ...vive de forma directa o indirecta del Camino de Santiago. Empieza un nuevo día en el Camino de Santiago... ...un nuevo día nunca mejor dicho porque... ...bueno, el día de hoy acaba de comenzar... ...y ya es fácil ver qué es lo que nos va a deparar la llegada a Santiago. El camino, el viaje, ha cambiado radicalmente. Antes la ausencia de peregrinos era notoria... ...ahora mismo, mires a donde mires, ves decenas de peregrinos... ...una masa de gente que camina junta hacia Santiago. Por lo que, bueno, sin duda... ...puedo decir que la confluencia de los caminos... ...supone o no supone en ningún caso una mejoría... ...para los que venimos de lejos, para los que venimos del Camino del Norte. Si hace tres días estaba encantado viajando solo, disfrutando... ...de mi soledad, de una soledad escogida y meditada... ...hoy me veo caminando en fila india... ...caminando, bueno, siguiendo una masa... ...de gente que es precisamente lo que no quería. El problema de las masificaciones y de la falta de infraestructura... ...y de la falta de cuidado y sensibilidad... ...es que los caminos están destrozados... ...que las señales están rotas, deterioradas, pintadas. El problema, en realidad, al menos el mío... ...es que estoy haciendo o soy parte de eso... ...que precisamente quería evitar cuando salí de Madrid. No sé muy bien qué decir. Me siento triste. Quizás es que no he aprendido en mis viajes lo suficiente... ...como para poder madurar, para poder llevar este tipo de situaciones. El sentimiento comprensible de sentir cierta tristeza... ...tras el cambio de escenario y las masificaciones... ...choca con el hecho irrefutable... ...de que todos tenemos el mismo derecho... ...independientemente de los kilómetros recorridos... ...de disfrutar del camino a nuestra manera. El caminante que llega de lejos... ...cansado y emocionado por pisar Santiago... ...debe comprender que no todo el mundo dispone del tiempo... ...o del desapego necesario para realizar el proyecto. Otra cosa bien distinta, sin embargo... ...es el poco respeto que muchos supuestos peregrinos... ...sienten por la naturaleza... ...por los bosques y por los senderos. El ver los márgenes del camino tan sucios y destrozados... ...hacen que sienta una profunda pena. ¿Acaso no podemos cargar con todos los residuos que generamos? ¿No es esto el pilar fundamental... ...para poder disfrutar de la naturaleza? Siempre sinknowarbox... ¿Te das por lá? Usted en la presencia... ...el segundo lugar. ¿Para poder disfrutar de los extremos campes...? Al llegar a Santa Irene, un albergue intermedio anterior a los de Pedrouzo, decido poner fin a una etapa más bien triste. Allí charlo con la hospitalera Esther Calvo, una mujer con carácter y muchos galones en el camino que tiene un punto de vista muy, pero que muy interesante. ¿Cuál es la historia de este albergue? Porque tiene mucha historia, quizás es el que más historia tiene. Sí, debería tenerla porque es el primer albergue privado del camino y el primer albergue casi público también porque no había albergues. Pues mira, la historia fue un proyecto de vida. Esta casa era de mi abuela. Mi abuela, bueno, pues ya no estaba aquí. La casa, bueno, pues estaba como todas las casas que están cayotas. Tenía una, bueno, la parte que es vivienda, donde yo vivo estaba más bien, estaba conservada. La parte que está en el albergue, pues no, estaba muy derruida. Entonces, bueno, pues cómo arreglarla o qué hacer con esa parte y todo eso. Y antes del 93, entonces se empezaba a hablar del camino y todo eso. Entonces, bueno, yo recuerdo, bueno, recordaba mi abuela que siempre nos contaba historias de que había pasado un peregrino andando desde Francia, desde no sé dónde, desde no tal, bueno. Entonces yo sabía, claro, que había peregrinos que andaban y todo eso desde muy pequeña. Incluso una vez, ¿no?, que nos, ya estaba toda contenta que había venido, porque este sitio es Santa Irene, ¿no? Santa Irene, porque, bueno, ahí está la capilla de Santa Irene y la fuente. Fuente, llamada fuente de los peregrinos, porque se dice, bueno, que el agua tiene propiedades como balsámicas para las ampollas y las cofaduras y todo eso. Para abastecer a los peregrinos en su día. Y en su día, evidentemente, donde había fuente, la parada obligatoria, histórica, que ahora no lo es, ¿no? Y bueno, y entonces, bueno, pues sí, pensé, dije, bueno, pues el hacer un albergue, ¿no? En la parte esa, ¿no?, que había que arreglar, ¿no? Todas esas cosas. Pasar el camino por delante y, pues fue así. Proyecto vital en el sentido de, bueno, pues una forma distinta de vivir. Cuando trabajaba en una empresa, tal, 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 bueno, pues lo dejé y tal, y entonces una forma distinta. Llevo muchísimos años, nunca hubo problemas, nunca tuvo que venir la Guardia Civil, nunca hubo robos, nunca hubo discusiones, o sea, nada. Yo creo que es una, bueno, no hago publicidad, no tengo página web, no, nada, no de nada, uno es el boca a boca, bueno, llevo muchos años, durante muchos años fui el único albergue privado, entonces, bueno, pues, el boca a boca también funciona. Empecé a salir en guía, sobre todo extranjeras, gente, bueno, pues lo ponía y eso. Y luego, pues que todavía hay gente que sigue el camino, o sea, que no sigue la línea recta, lo cual es maravilloso, aunque no se queden en mi casa, es maravilloso, que haya gente que no siga las líneas rectas. Yo siempre puse sábanas de tela y la cama hecha con sábanas de tela. Y pongo una toalla de ducha limpia. Es que yo creo que eso es lo mínimo. O sea, eso debería ser ya exigible, es que no puede ser que diga, no, es que yo lo pongo, ¿entiendes? No, es que tendría que ponerlo todo el mundo, ¿entiendes? Porque evitas los sacos, porque está comprobado que los sacos son una fuente de chinches, que es un problema importante, que es por mucho que se quiera pasar por alto y de puntillas, es un problema. Y intentar recuperar el peregrino, o sea, el peregrino que viene andando de lejos, que viene con sus cosas, que viene con sus pensamientos, que viene con su proyecto, que viene, que va hacia algún sitio o que escapa de otro sitio, es que da igual, ¿entiendes? Pero recuperar, recuperar eso, no voy a decir espiritualidad, porque creo que no, o sea, no es una condición para nada, pero sí recuperar, recuperar o fomentar ese tiempo distinto, ese tiempo en donde podría no haber tiempo, en donde las necesidades son comer, beber y un sitio para dormir. Distribuyes a la gente, lo cual siempre es muchísimo más fácil para todos, la gente estaría mucho más cómoda, dinamiza realmente el rural, porque tienes unas casas que se están cayendo, las puedes tener conservadas y vivas, joder, con gente joven, que la gente joven, si le das un aliciente, se queda, ¿cómo no se va? O sea, ¿cómo te vas a ir de tu casa si te puedes quedar en ella? Eso no se le ocurre a nadie, ¿entiendes? O sea, es que no, no la desarraigas, mucho menos, y tienes eso, tienes realmente, eso es una red de albergues. ¡Gracias! Por ahora la cosa va bien, me he cruzado tan solo a dos peregrinos, no hay masificación, pero todavía es pronto para sacar conclusiones, porque, bueno, ayer escogí dormir en un punto intermedio que sabía iba a estar tranquilo. En cuanto llegue a Pedrouzo sabremos cuál va a ser la realidad de la jornada de hoy. espero realmente poder demostrarme a mí mismo y a todas las personas que he conocido que ya no creen o que cada día creen menos en el camino que nos equivocamos, que se equivocan. Espero poder demostrar que la magia del camino sigue viva, que la llama sigue encendida y que esto va a perdurar y que nosotros como gallegos, como españoles, como europeos y como ciudadanos del mundo, porque esto nos incumbe a todos, vamos a actuar de forma responsable y vamos a hacer las cosas bien. Eso, sinceramente, es lo que me gustaría. Ojalá esta fuese la conclusión de hoy o de mañana. Ya veremos. Bueno, son las, casi las 7 de la mañana. La temperatura es perfecta. La luz también. El bosque no, porque hay demasiado eucalipto. Faltan unos cuantos carvallos. Pero bueno, ese es otro tema que en estos momentos no voy a tratar. Bastante, tengo con lo que tengo. Estoy a 25, 26 kilómetros de Santiago de Compostela. Veamos qué sorpresas me depara esta última etapa del camino de Santiago. Después, como sabéis, yo continuaré. Para mí esto solo es una etapa más, una etapa muy especial, pero una etapa más. Iré hasta Finisterre, hasta Fisterra, hasta el fin del mundo. Ahí es donde se acaba todo, incluido mi viaje, mi proyecto. El lugar donde sin duda algo nacerá. Lamentablemente, tras unas primeras horas de caminata en solitario, de esas que te obligan a pensar o incluso a debatir contigo mismo, muy pronto me vuelvo a encontrar con las masificaciones, las pintadas, la suciedad y el deterioro en general del camino. Una realidad en paralelo que me acompañó hasta Opedrouzo, donde la gran mayoría de peregrinos y turistas comienzan la última gran etapa con destino a la Plaza de Obradoiro. ¡Suscríbete al canal! 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 de caminar hasta Fisterra ha terminado. Estoy bajando Monte de Ogozo. Últimos kilómetros antes de llegar a Santiago. Dentro de mí, una mezcla de sensaciones. Triste pero contento. Parece mentira, pero ya estoy aquí. Dar un primer paso en Santiago reconforta. Siento que dejo lastre y relativizo. Me siento muy orgulloso de haber conseguido llegar hasta aquí tras tantos días de caminata y de esfuerzo. Santiago de Compostela, la hermosísima capital de Galicia, es un primer premio que saboreo como es debido y sin pensar en masificaciones o plantearme problemas cuya solución no depende de mí. Ha llegado la hora de disfrutar del momento, del aquí y del ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 el camino francés Santiago Roncesvalles y ahí tomé, agarré la bici, fui a Irún y de Irún acabo de llegar hoy a Santiago de Compostela. El que viaja y el que está acostumbrado a viajar tiene que tener una meta un poquito más lejos porque nos gusta tanto viajar que nos perdemos en el camino. De acá a dos años voy a conocer lo más que se pueda en Europa. Y me gustaría preguntarte por qué has escogido una vida tan diferente al resto, tan fuera de lo común y tan complicada. Sí, al principio no lo veía así y nunca me imaginé hacer esto. Tenía una vida muy cómoda, trabajaba con medicamentos, vivía muy bien y en una crisis o malos negocios, lo que hice en ocho años de mi vida, lo perdí en dos días. Entonces me sentí muy frustrado, muy triste y no sabía qué hacer. Bueno, estuve en mi casa dos meses en Bajón y una persona dijo a mí que tenía que ir a la naturaleza para encontrarme conmigo mismo. Entonces fui y estuve ocho meses en una montaña, no me encontré conmigo mismo pero lo que sí encontré fue mucha gente que viaja en bici, anda a pie, hace dedo y yo le pregunté a esas personas ¿y cómo hacen para vivir? Porque en mi vida anterior si yo no tenía mi dinero para ir a un viaje, ir de vuelta no me iba, si no tenía el hotel pagado para ir y volver no me iba. Ellos me dijeron que hacían malabares, hacían artesanías, vendían fotos, entonces me generaron una duda y bueno, yo lo que hice fue bajar de la montaña y a mi casa, hablar con mis padres, decir que me iba por 15, 20 días para ver de qué se trataba, cómo era esa vida de ellos y bueno, me gustó tanto que no volví. ¿Y cuál es tu sustento? Vendo fotografías, mis propias fotografías. Cuando viví en la selva con los indios, tengo fotografías de montaña de 16 colores en Perú, de 14 en Argentina, ver un volcán explotar, tengo fotos que yo creo que son únicas y si no estás ahí en ese momento, en ese lugar, es imposible verlo. Tras mi charla con Matías, voy hasta la calle Carretas para recoger la Compostela, popularmente también conocida como la Compostelana. Un documento que certifica que has recorrido el camino de Santiago y que otorga la Oficina de Atención al Peregrino. Una acreditación que surgió en el siglo IX, en el mismo momento en que se institucionalizó la peregrinación hasta la tumba del apóstol. A la mañana siguiente, tras la resaca de sentimientos y emociones, me salgo brevemente del camino señalizado para visitar la Ciudad de la Cultura. Un polémico complejo diseñado por el célebre Peter Einsmann. Un lugar imponente, construido sobre el Monte Gallas y orientado a asuntos culturales y didácticos de todo tipo. Un paisaje urbano muy interesante y muy llamativo, cuya calma invita a la reflexión. Hay una frase que a mí me gusta mucho de Mark Twain, que dice algo así como que viajar es malo para la intolerancia, el prejuicio y también para la estrechez de mente. Unas palabras que tomo como propias y que muchas veces me sirven como regañina, me sirven como tirón de orejas y me ponen los pies sobre la tierra. Espero no haber cometido el error de haberme creído por encima de esos peregrinos que recorren tan solo 100 kilómetros y buscan su compostela. Cada uno tiene sus motivos, sus razones para hacer el camino y yo debo de tolerarlas. He estado muy poquito tiempo en Santiago, he decidido partir. Es mi decisión, creo que es la correcta, pero simplemente quería dejar claro que sería un error que los peregrinos de larga distancia, los que venimos de País Vasco, de Cantabria, de Francia o más allá, caigamos en el error, caigamos en la crítica fácil de a todos esos peregrinos o caminantes o turistas o viajeros, me da igual como los llamemos, que deciden, bueno, hacer un viaje corto, caminar 100 kilómetros y obtener su compostela. Si es esto lo que quieren, a mí me parece perfecto. El problema, como decía ayer y antes de ayer, como llevo diciendo todos estos días, es que la masificación es un problema para el medio ambiente. En cualquier caso, estoy encantado de haber llegado a Santiago y estoy encantado también de haberme ido. Mi viaje no termina aquí, mi viaje termina en Finisterre y todavía me quedan 3 o 4 largas jornadas. Estoy seguro de que voy a saber tolerar y convivir con todos los viajeros que hayan tomado la decisión de continuar hasta C, Corcubión y Finisterre, incluso hasta Muxia, y bueno, estoy seguro de que va a merecer la pena. Finisterre Seguramente ahora entendéis por qué siempre digo que la finalidad del palo del peregrino es defenderse de los perros de las aldeas, algunos de ellos están sueltos y como pudisteis ver son peligrosos, muy agresivos, la gente debería concienciarse un poco, está claro que por las aldeas no pasa nadie, pasa muy poca gente pero si pasa alguien y es atacado no tiene mucha gracia, por lo que ya sabéis peregrinos, llevar bastón o llevar palo o paraguas, algo para poder atizarles. Si empiezan ellos la pelea, se os permite hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!